Hola que tal mi gente pone flash, a ver si hay flash Vamos a repartir los dulces por toda la Bernal, estense pendientes Estense pendientes, ya vamos a repartir los bolos para los niños Y llegó el trailer de la poderosa Detroit Radio, acompáñenme Nos vamos en el trailer a repartir los bolos con el Santa Claus Ahí va Santa Claus Por toda la Bernal va a repartir Vamos Así que si ven el trailer con la poderosa Se va a ir Se va al Santa Claus en un trailer Ese güero si se la baña, a ver vamos a verlo ¿Hasta donde van güero? Vamos a ir hasta la Bernal Atau